Vamos a hacer un ejemplo con una sección compuesta para que entendáis lo que significa momento estático. Vamos a hacer una sección muy habitual en estructuras y una sección en T. Una sección en T que tiene 0,1, 0,1, 0,4 y 0,6. Bueno, pues ¿cuál es el momento estático respecto del eje M? Pues directamente es la aplicación de la fórmula área por distancia y dividimos en dos partes. Entonces el momento estático de este rectángulo que es 0,6 por 0,1 por la distancia de este área al eje que es 0,05, 0,04, 0,45 más la de esta otra figura. El momento estático de esta figura respecto de este eje es 0,4 por 0,1 por la distancia del centro de gravedad que es 0,2. El otro centro de gravedad está aquí. De tal forma que este momento estático vale, esto sale 0,035. ¿En qué unidades está? Fijaros, áreas por distancias. Las áreas están en metros cuadrados, si multiplicamos por distancias, en metros al cubo. ¿Y en qué unidades estará en el momento de inercia? En metros a la cuarta. ¿Y cómo calcularíamos el centro de gravedad de esta figura? Ahora, ¿cómo calcularíamos el centro de gravedad de esta figura? Supongamos que está a una distancia z, aplicando la condición de que el momento estático respecto del centro de gravedad debe ser igual a 0. Quiere decir que el momento estático de la figura fucsia debe ser igual al momento estático de la figura azul. Podemos plantear en estos términos la expresión y veréis cómo es exactamente el mismo momento estático, el azul respecto del eje centro de gravedad, que el fucsia respecto del eje centro de gravedad. Esto da unas expresiones que si esto vale z, esto valdrá 0,4 menos z y operando con esto podemos obtener el centro de gravedad. Pero hay una forma más sencilla. El centro de gravedad es aquel lugar donde, ubicando toda el área puntualmente, el momento estático es idéntico. ¿Qué quiere decir esto? Si esta es la fibra del centro de gravedad y yo fuese capaz de poner toda el área de esta figura concentrada en el eje, el momento estático de la figura real y el momento estático de este área concentrada respecto del eje que estamos calculando debe ser igual. Quiere decir eso, que el momento estático del área concentrada respecto del eje M debe ser igual al momento estático de la figura real respecto del mismo eje. Y con eso podemos obtener la distancia z. Vamos a ver cómo. ¿Cuánto vale el momento estático de esta figura concentrando toda el área ahí respecto del eje M? Pues vale toda el área, toda el área concentrada, ese área verde es toda la concentrada que es 0,6 por 0,1 más 0,1 por 0,4. Eso es 0,1 por z y eso debe ser igual al momento estático de la figura respecto del eje M. Ya hemos calculado antes que eso valía 0,035. Y por tanto, z es directamente igual a 0,035 entre 0,1, es decir, 0,35. Quiere decir esto, que el eje está situado a 0,35 de la fibra inferior. Hemos calculado el centro de gravedad de una forma muy sencilla aplicando las teorías del momento estático. Dejadme que proponga una fórmula que desarrolle esto con letras para que sea más sencillo y aplicable a todos los casos. Hemos dicho que el área de la doble T multiplicada por z es igual al momento estático de la doble T respecto del eje M. De tal forma que el centro de gravedad está situado en una cota z que es igual al momento estático de la figura respecto de ese eje dividido por el área de esa figura. Con esta expresión podéis llegar bastante lejos para calcular cualquier tipo de centro de gravedad, os lo aseguro. Y se basa en la propiedad de que el momento estático de una figura respecto de su centro de gravedad es 0.